¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Empaque Sorpresa. Soy Bernardo Méndez y el día de hoy tenemos Jurassic World de Kinder Sorpresa. No se despeguen porque vamos a abrir toda esta caja. ¡Comenzamos! Y ya estamos de regreso con la caja sorpresa de Kinder Jurassic World. El reino caído. Y bueno, pues vamos a ver qué sorpresas nos traen. Nos traen estos dinosaurios de Kinder Sorpresa. Así que usemos la herramienta Unboxeador Oficial de juegos, juguetes y coleccionables. Y cha-cha-chan. Listo, sale del primero. Y esto está bien padre para los que coleccionamos las envolturas, que esto lo pones así. Y ya tienes listo. A ver, a ver, uno de otro, de otro. A ver, este está padre. Cha-cha-chan. Kinder Sorpresa Jurassic World. Y pues bueno, vamos a ver cuáles salieron. Todos. Vamos a empezar con este. Y a ver qué saldrá. Qué misterio habrá. Y aquí estamos. Listo, sale el primero. Y ahorita lo vemos. Vamos con el segundo. Vamos con el tercero. Y así con todos. Y este es el último. Ya estamos listos. Aquí está el T-Rex. Está muy padre los empaques de Kinder Sorpresa. Lo más bonito de estos empaques es que son muy sencillos de abrir y de guardar. Lo cual está maravilloso. Y bueno, pues vamos a ver cuáles nos salieron. Todos, cuatro, seis, ocho. Y veamos. El primero va a ser... Y nada menos que... Aquí está cómo abrirlo. Y bueno, nos sale, parece que es un Velociraptor. Lo cual está muy interesante. Porque aquí está la forma de armarlo. Y está bien bonito porque tiene el... Esqueleto. Tiene el esqueleto. Está bien padre. Y aquí lo vamos a armar. Chan, chan. Chan, chan. Chan, chan. Chan, chan. Chan, chan. Y algo que está muy padre también es que viene una especie de escenario. Donde aquí está el Velociraptor. Y la cosa es que lo armemos de esta forma. Y... Chan, chan. Y tiene su escenario. Lo más curioso es que viene algo para que lo usemos con el app. El app de este... Magic Kinder. Entonces vamos a ponerlo este aquí. Y bueno, vamos a verlo con el app, ¿no? Aquí tenemos el app de Magic Kinder. Y pues vamos a ver la isla de Jurassic World. ¿Quiere acceder a su cámara? Sí, sí quiero. Ya estamos en la isla. Y bueno, podemos encontrar el Velociraptor, el Mazosaurio, el Triceratops, el Apatosaurio y el Dinomorphodon. Entonces tenemos el Velociraptor. Entonces lo que tenemos que hacer es escanear. Ahí está. Toca la roca. Aquí está. Toca la roca. Un esqueleto. Une el esqueleto con el dinosaurio correcto. Ok. Es este. Bien. Toca las pieles y revive al dinosaurio. Y ahora tiene estas opciones de Velociraptor con 5 metros de largo y el tamaño. Y es para que juegues en tu este... Es una para que juegues en todos lados, ¿verdad? Y puedas conseguir a todos los demás dinosaurios. Vamos a ver los de que siguen. Ya tenemos el Velociraptor, que es el que acabamos de abrir. Y pues vamos con los demás. Aquí está el Velociraptor. Vamos con el que sigue. Y viene con su escenario. Número 2 es... El Trisunatops. Está bien bonito esto que viene con su esqueleto. Y aparte le puedes poner su piel. También en el app, como acaban de ver. Se puede hacer eso. Y lo pones y ya tienes el esqueleto y el personaje. Y además viene con su escenario para que lo escanees. Ya lo pones aquí y lo escaneas. Y vas liberando las demás cosas que vienen en el app. Y entonces vamos con el que sigue. Este es el... ¿Cuál será este? Este es Blue, más bien. Este es Blue porque este es el Velociraptor Blue. Y el otro es un Velociraptor común y corriente. Mira. Este es Blue. Y este es... ¡Oh, qué padre! ¡Me salió Blue! ¡Ya tenemos dos! Ok, vamos. Tres... Tres nadas. Va muy bien. Va muy bien la cuenta. La cuenta va a tres y nada. Este... Está increíble. Y vamos con el que sigue. ¡Oh, cuatro! Ya tenemos al Mazosaurio. O el... Sí, es el Mazosaurio. Este. Y aquí está. Padrísimo. Mira qué padre está. Está bien bonito. Bien, bien bonito. Ya tenemos cuatro. Faltan cuatro. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Sí! ¡Ah! Lo bueno de que son dinosaurios es que no me importa que salgan repetidos porque ya tengo dos Velociraptors y un Blue. Esto está bien padre. Ya nomás... Ahí está. Mira. ¡Qué padre! ¡Sigamos! ¡Tan, tchan, tchan! Y... ¡Ah, qué caray! Bueno. Lo bueno es que son dinosaurios es que no importa cuántos tengas repetidos. Eran un montón. Y aquí ya tenemos otro. ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¿Cuál saldrá? Y... ¡Caray! Lo bueno es que sean dinosaurios. Es que no importa que te salgan repetidos porque todos ellos forman parte de un ecosistema. ¿Verdad? Está padre. Ya tenemos tres. Ya vamos a hacer nuestro acuario de este lado. Y falta el último. ¿Cuál saldrá? Hagan sus apuestas. Repetido nuevo. Repetido nuevo. ¡Una! ¡Dos! Y... ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Otro Velociraptor! Bueno, mira, ya tenemos nuestra legión de Velociraptors. Aquí todos, todos, este... Comandados por Blue. Salió Blue. Eso está padre. Y se van a enfrentar contra los Mazosaurios. ¡Chan, chan, chan! Y pues la verdad es que está bien padre. Tenemos uno de los Triceratops y eso está bueno. Y entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro figuras diferentes de nuestro checklist. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son ocho. Está bien. Bueno, este es el checklist que está en la página de este lap de Kinder Sorpresa. Y bueno, para no quedar, vamos a abrir dos estampas del álbum de Jurassic World de Panini, que está bien padre. Y también Dr. Pepper ya sacó las latas de Jurassic Park, de Jurassic World, el reno caído. Pues vamos a abrir las dos tarjetas. Ya casi estamos llenando el álbum. Compramos una caja. Está en 11 pesos cada sobre. Está bien padre. Y pues vamos a enseñarles. Esta. ¡Ah, qué bien! Este es de los de 13. Que tiene lenticular. Me encantan los lenticulares. Este álbum está fantástico porque vienen tres tipos de estampas totalmente diferentes. Vienen las lenticulares, vienen unas que son como con brillantina, y vienen las que brillan en la oscuridad, las cuales están increíbles. Es de lo mejor que he visto en cosas que brillan en la oscuridad. Y bueno, vamos a abrir la que sigue. Vamos a ver qué hay. Está padre. Aquí está el malo, el malo, el malo. Y no salió ningún especial, pero bueno. Entonces, aquí tenemos las estampas de Panini de Jurassic World, el reno caído. Tenemos los Kinder Sorpresa que están bien bonitos. Este de Blue está bien bonito. Y parece que trae un suéter, ¿no? Parece que trae su suéter de Blue. Y bueno, tenemos a los demás dinosaurios. Y esto fue lo que nos salió en este empaque sorpresa. Soy Bernardo Méndez y recuerden que todos los jueves aparece este programa. No se lo pierdan. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!